Luego de que el pasado lunes el acceso al centro de salud de San Antonio de la Cal fuera bloqueado, el regidor de salud municipal informó que fueron ellos, en su papel de autoridad, quienes se encargaron de tomar esa medida ante los reclamos de la gente que acudía a consulta, pues, de acuerdo con los ciudadanos, el servicio que brindan los doctores es precario y lento. Más que nada, desde cuando nosotros empezamos esta administración de aquí del municipio, pues, venían quejas de los usuarios de que iban a sus citas ahí en el centro de salud, pues no había ningún servicio bueno, todo con maltrato, más a los adultos mayores, venían aquí, venían a poner sus quejas, yo iba a hablar con los encargados, los encargados pues que ya iban a poner un, checarlos con los doctores, enfermeras, y nunca se había, por eso nos llevó a este, a este cierre del centro de salud. Con dos cartulinas en las que se leían mensajes de repudio al conflicto interno que mantienen los doctores del SNTSA al interior del centro de salud, los integrantes del ayuntamiento lograron que las autoridades del sector atendieran el caso, aseguró el funcionario que afortunadamente se llegó a una solución. En ese sentido, el regidor señaló que derivado del conflicto entre los doctores, la ciudadanía acusó falta de profesionalismo por parte de los médicos, así como indiferencia y pereza a la hora de atender, pues indican que en un día apenas alcanzaban a dar tres consultas. De igual forma, apuntaron que no todos los doctores trabajan de la misma forma, pues hay algunos que sí hacen su trabajo de manera óptima. Finalmente, el funcionario municipal ratificó su compromiso con la ciudadanía de San Antonio, de la Cal, la cual, señaló, no merece que médicos sindicalizados tengan parados por las a las personas para brindarles atención médica, y mucho menos a los adultos mayores. Pues una solución, pudimos hablar directamente con el jefe jurisdiccional, y dar las quejas de que los usuarios de San Antonio de la Cal. ¿Qué resolvió? Pues lo resolvió con quitar a un doctor y una promotora que estaba ahí. De hecho, SonMás es una organización, un sindicato que están ahí, que desde que entramos, pues ahora sí ya quitaron a tres encargados, este apenas acaba de entrar, son 15, ¿no? 15 días, va para 15 días, ya los quieren sacar de nuevo. Y son misma gente de ahí, tanto doctores y enfermeras. Así es, por eso mismo tomamos al centro de salud, y que nos hicieran caso, y ya se resolucionó el problema que había. Pero de hecho, hay una organización que, como quedamos con el jefe jurisdiccional, de que poco a poco se va viendo quién trabaja y quién no trabaja. MBM Noticias